Señor mi Dios, yo te busco Mi alma tiene sed de ti Cual tierra seca, agostada Sin tu gracia desfallezco Tú eres mi Señor Mi bien, nada hay fuera de ti Tú eres mi Señor La parte de mi herencia Un saludo para todos queridos hermanos En este lunes santo les invito a meditar Juan 12 del 1 al 12 La unción en Betania Una de las cosas más bonitas del Evangelio Es que a través de él Podemos conocer los sentimientos de Jesús Seis días antes de la Pascua Jesús visitó Betania El pueblo de sus amigos Lázaro, Marta y María Que eran hermanos Jesús tenía plena conciencia De lo que estaba a punto de suceder La hora había llegado Y muy pronto sería entregado En manos de los sacerdotes Para ser condenado a muerte Lázaro, Marta y María También lo sabían Pues era claro Que los enemigos de Jesús Andaban buscando la ocasión Para apresarlo Jesús vivía momentos de tensión Y no le era nada fácil Así que aceptó asistir a la cena Que los hermanos Le habían preparado en su honor Lázaro, Marta y María Amaban a Jesús Pero María tenía Una especial conexión con él Recordemos que fue de ella De quien Jesús dijo María ha escogido la mejor parte Porque ha estado sentada a mis pies Escuchando mi palabra Mientras estaban cenando Ella se presentó Con un frasco de perfume Muy caro Casi medio litro De nardo puro Y con él Ungió los pies de Jesús El nardo Era un perfume Muy caro De unos 300 denarios Lo que equivalía En ese tiempo Al sueldo de un jornalero Durante un año de trabajo Para los egipcios y romanos Era un artículo de lujo Los hebreos en cambio Lo usaban como bálsamo sagrado En el antiguo testamento La unción Era la aplicación De aceite o perfume Sobre algo o alguien Para consagrarlo O apartarlo para Dios Se unguía en la cabeza A reyes y profetas Y en los pies A personas moribundas O ya fallecidas ¿Qué significa este gesto de María En la proximidad de la Pascua Y qué enseñanza nos deja? Lavar los pies al recién llegado Era un gesto cotidiano De acogida Pero María Va mucho más allá Y en un derroche De afecto y abnegación Se presenta ante Jesús Con su frasco De nardo puro Cuando amamos a alguien No escatimamos esfuerzos A la hora de demostrárselo Cualquier detalle es poco Porque lo que sentimos Es tan grande y verdadero Que daríamos hasta la propia vida María amaba a Jesús Y creía profundamente Que Él era el Mesías Ella presentía Que este sería Su último encuentro Y a toda costa Quería estar cerca de Él Honrarlo Agradecerle Y consolarlo Dándole lo mejor Lo más caro Y preciado Que tenía El gesto de María Nos invita a hacer De nuestra vida Una ofrenda ¿Hasta dónde te lleva Tu amor por Cristo? ¿Qué estarías dispuesto A hacer por Él Sabiendo que Él Está a punto De entregar la vida Por ti? Decía un gran santo Obras son amores Y no buenas razones Y es que el amor Si no se concreta Carece de sentido Por eso Medita hoy En tu corazón ¿Cuál es el frasco De nardo puro Que hoy quieres derramar A los pies de Jesús? ¿Será tu mente O tu corazón Tu libertad? Vive tu propio Encuentro con Jesús Acompáñalo En sus últimos momentos Abre tu corazón Y déjale saber Cuánto le amas Lee con atención Medita y contempla Haz de tu casa Y de tu corazón Un nuevo Betania Una casa amiga De auténtica comunión Tu amor Vale más que la vida Te alabará Mis labios Tú eres mi Señor La parte de mi herencia Tú eres mi Señor La parte de mi herencia De auténtica comunión La parte de mi herencia Te alabará La parte de mi herencia Gracias.